Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día en nuestra séptima clase de Portafolio e-commerce Creo que tenemos... Alguien me habló, ¿no? Sí, yo quería decirle algo Yo no subí el trabajo, pero igual quería ver si voy a revisar una idea Porque vale una maqueta bien maqueta Ya, no importa, es lo que necesitábamos José Joaquín Para poder... ¿Le doy a compartir? Me da cinco minutos que quiero pasar la PDF Ah, ya, entonces le abro la plataforma para que lo suba ahí Y nos quede como el registro de que subió un avance Entonces voy a revisar aquí la plataforma También es importante realizar este avance A ver qué pasa que en el avance hoy día no tenemos entregas Nadie hizo su avance Entonces por ahí como que necesitamos que ustedes suban su avance Para poder retroalimentar, para poder darles ideas Para que conversemos también, ¿cierto? Entonces voy a abrir la plataforma hasta el final del día Para que suban avances Para que podamos conversar también Vamos a mandar un mensajito ahí a todos Que ya está habilitada la plataforma José Joaquín va a subir su trabajo para que podamos conversar también Yo voy a compartir un poco las instrucciones Por si alguien no las había visto No las había visto Explicárselas un poquito Por si es que hay alguna duda Para alguien que está ahí con dudas sobre lo que hay que hacer Entonces en esta etapa ya estamos empezando a confeccionar nuestro portafolio Ya tenemos que empezar a recoger nuestro trabajo Buscar las imágenes El escrito, ¿cierto? Buscar toda la información Porque ya la vamos a colocar ¿Cierto? En estas láminas que vamos a ir creando En este como PDF que vamos a crear Que luego vamos a subir a la plataforma de Behind ¿Ya? Entonces aquí el requerimiento Primero que sea apaisado Y es importante que sea apaisado Porque en la web se visualiza a través de la pantalla Y en la pantalla, ¿cierto? Es horizontal Entonces para aprovechar mejor el formato Apaisado de 2080 por 1570 Que es más o menos la proporción que nos deja visualizar como máximo La plataforma En color RGB ¿Por qué les propongo color RGB? Porque tenemos una gama un poco más amplia de colores Que podemos escoger Respecto a los colores luz ¿Ya? Pero como lo habíamos conversado la semana pasada No todos los colores se ven iguales Iguales en todas las pantallas ¿Ya? Pero dejemos ahí estos colores en formato RGB Para que sean un poquito más luminosos Bien, la cantidad de páginas son mínimo 20 Pensando en que vamos a tener una portada ¿Cierto? Que es la página 1 La página 2 sería la página descriptiva Donde está mi foto El texto descriptivo que ya hicimos Mis competencias de software Donde estudié Ahí vamos a ir viendo los requerimientos de información Pero por ahora usted proponga lo que cree que va en esa página ¿Cierto? Que es una sola página Que es como la presentación personal ¿Ya? Luego viene una página como introductoria hacia los trabajos Esta página es como Pensarlo como un índice Pero de manera más creativa A lo mejor pueden aparecer Los cuatro trabajos que vamos a presentar O alguna gráfica Ustedes decían que van a colocar ahí Pero es una página que es como una especie de índice Como para explicarme Antes de entrar yo a ojear lo que viene hacia adelante Como que ya hacerme una idea de lo que me voy a encontrar Una página introductoria a trabajos Tipo índice le puse yo Ahora tenemos las páginas introductorias para cada trabajo Antes de que se lance el trabajo Deberíamos tener una página introductoria Que a lo mejor tenga el nombre del proyecto O tenga trabajo número uno Y después viene el trabajo uno Después viene otra página que dice trabajo dos Y ahí parte el trabajo dos Son como portadillas que uno le llama O portadas de subcapítulos Dentro de un informe Son las equivalentes Y luego tenemos las páginas para presentar el trabajo Tenemos tres páginas disponibles para cada trabajo Por tanto suman doce páginas en total Que se dedican solamente a explicar cuatro proyectos Cuatro trabajos Y finalmente la página de cierre Que es la contraportada Que generalmente tiene un diseño muy similar a la portada Pero en ella se colocan datos Por ejemplo de contacto De teléfono O bien un cierre con una gráfica ahí muy pequeñita Ya es como para cerrar el portafolio Ya como para no terminar con el último trabajo Y ya se acabó Sino que es para cerrar ahí el mensaje Entonces esa es la distribución Que vamos a solicitar Ahora si usted quiere agregar otra página Si quiere agregar un trabajo aún más Por ejemplo usted tiene cuatro Y quiere poner cinco Puede colocar cinco Pero esto es como lo mínimo Esta es como la estructura básica Ahora lo vamos a realizar Idealmente yo les sugiero Que lo hagamos en InDesign Porque es mucho más rápido el trabajo De organizar Y el programa no es tan difícil Y lo podemos ir trayendo todas las clases A resolver problemas O cosas que ustedes quieran ver Que se pueden realizar ahí Sobre todo porque InDesign nos ayuda A diagramar A crear columnas Módulos Organizar la información Entonces por eso yo les sugiero Hágalo en InDesign A pesar de que a lo mejor Alguien puede decir No, no hay caso Que pueda utilizarlo Quiero hacerlo en Illustrator Bueno, hágalo en Illustrator Pero de igual forma Va a tener que crear Columnas y módulos Para organizar su información Cierto que es la estructura Donde ponemos las tipografías Las fotos, etcétera Entonces hay que crear Columnas, módulos Para organizar la información Y en este caso Yo les dejé algunos videos De apoyo Que ayudan a crear La estructura Ya cómo organizar El trabajo en InDesign Y de manera fácil Crear columna Y módulos Para colocar su información Definir una paleta cromática Y se recomienda Un tono, cierto Y sus colores, cierto Dentro del mismo tono Los neutros Adicionalmente O máximo unos dos colores Y los neutros, cierto Se sugiere basarse En un color Y sus matices No utilizar tanto color Porque ya nuestras propuestas Tienen un color, cierto Entonces podemos usar también Adobe Color Cierto que lo estuvimos viendo En la clase pasada Para definir esta paleta Definir el estilo tipográfico Cierto Para el título El subtítulo El texto de párrafo El pie de foto Todos los textos Que ustedes van a utilizar Y que constantemente Quizás se van a repetir En la presentación De sus propios trabajos Definir el estilo De íconos Y esto no lo hemos visto Todavía Definir Qué íconos Vamos a utilizar Para crear Nuestras visualizaciones Por ejemplo Si yo utilizo El ícono de Twitter De Facebook De Pinterest Etcétera ¿Cuál estilo? ¿Cuál estilo? Cierto Por ejemplo Puedo poner el Twitter Dentro de un circulito El Facebook Dentro de otro círculo El Instagram También dentro de un círculo O bien Ocupo solo el pajarito O solo la F O solo ¿Cuál es el estilo Que va a utilizar? Y además Escoger el estilo Que vamos a utilizar Para nuestros trabajos ¿Cierto? Porque nuestros trabajos Quizás también Van a tener iconografía A lo mejor Si yo voy a hablar Del problema Puedo colocarle Un ícono Al problema Si hablo del prototipado Coloco un ícono Para prototipado Entonces así Voy organizando Los temas de información O las categorías De información Dentro de mi informe O de mi presentación Entonces Defina Qué estilo Va a utilizar usted ¿Ya? Definir El estilo fotográfico ¿Qué estilo Le voy a aplicar A mi fotografía? Vimos un poquito Algo de estilo La semana pasada Cuando veíamos Este trabajo De portafolio ¿Cierto? Que tenía el fondo A lo mejor gris Y la persona en color Hoy día vamos a ver Estilo de icono Y estilo de fotográfico En retoque Para poder ayudarle Y guardar el archivo Empaquetado O bien Con todas las cosas ¿Cierto? Comprímalo Y súbalo a la plataforma Cuando hacemos Estos trabajos Que tienen más fotos ¿Cierto? Y más recursos Es posible Que pese más de 20 megas Así que Comprímalo en un drive Y me copia el enlace En un word O en un blog de texto Como usted quiera Y ese es el que me sube A ADECA ¿Ya? Entonces este es el avance Que esperábamos para hoy Y que ahora Vamos a esperar Para la próxima semana Para dentro del día Para conversarlo En la próxima semana Y poder ayudarles ¿Ya? A darles idea Y que ustedes también Confeccionen su portafolio Que es un buen momento Para hacerlo En definitiva real Y con el rigor necesario Porque después Ustedes esto mismo Les va a servir Para cuando salgan De la carrera Ya lo tienen listo Entonces no tienen Que desgastarse En ponerse a hacerlo Y lo pueden mandar Por correo Y lo cuelgan En mi hija Y ya empiezan A hacer contactos Con otros diseñadores Etcétera ¿Ya? Entonces La idea es que Podamos hacer este avance Acá tenemos videos De apoyo De cómo crear un documento Cómo crear módulos Cómo crear módulos En las páginas maestras Cómo incorporar Variaciones Dentro de la estructura A veces No todas las páginas Tienen la misma diagramación Puede ser que La portada O los capítulos Tienen otra diagramación Entonces podemos hacer Distintas variedades De estilos Y también acá Crear estilos De párrafo Y de carácter ¿Cierto? Para nuestros textos Y cómo colocar imágenes Y trabajar la imagen Con el texto Este es como bien interesante Porque InDesign Tiene una forma Distinta de trabajar La fotografía Se mueve Diferente ¿Ya? Así que se los dejo ahí Recomendado Para que lo vean Son cortos No es para que los vean Todos en un solo día Vayan haciendo de a poquito Su avance O revisándolos de a poco Les va a ayudar mucho El tener el apoyo ¿Cierto? De ir haciendo Con el video de apoyo Ya aparte que están pensados Para hacer este ejercicio Que ustedes tienen aquí ¿Ya? Así que Eso es lo que esperábamos Esperábamos avances Así que Bueno No sé cómo está José Joaquín Justo se me quedó pegado El computador Porque estoy Haciéndolo Porque A InDesign Todavía no lo muevo tan rápido Como muevo Illustrator Porque llevo trabajando En Illustrator Como un año Entonces Lo hice por Illustrator En otro computador Y justo ese computador Se está Quedando pegado Pero está Yo creo que En cinco minutos Ahora sí que Se puso a actualizar El programa Solo Siempre pasa Siempre pasa Cuando uno le exige Al computar Como que él dice Se atora Bueno ¿Qué podemos hacer? Entonces Vamos a ver Algunas cosas Yo Voy a mostrarles Más que nada Algunas ideas De recursos Que podemos hacer Y a lo mejor Ver un poquito de foto Y chupar Algunas técnicas De filtro Etcétera Que nos pueden ayudar A definir El estilo fotográfico ¿Ya? Por ejemplo Cuando hablamos De definir El estilo de íconos ¿Ya? Definir el estilo de ícono No es tan difícil Pero sí hay que tener Coherencia ¿Ya? Cuando uno habla De sistema De íconos La idea es que Todos los íconos Que yo utilice A lo largo de mi presentación Tengan las mismas cualidades Tengan el mismo color La misma forma Si tienen un fondo Que ese fondo Se respete Entonces Cuando buscamos Íconos En Google Que la mayoría Los busca acá A veces decimos Claro Me gusta Por ejemplo Me gusta Cuando buscamos De forma individual Por ejemplo Ícono Vamos a buscar Vamos a buscar aquí Uno de Facebook ¿Cierto? Cuando yo busco Un ícono De Facebook Y después Acá estoy buscando Un ícono Twitter Etcétera ¿Cierto? Entonces puede ser Que yo diga Ah, de este Me gustó este Ya Me quedo con este O me gustó este otro O bien O bien me gustó este O este Miren este O este Y este está entretenido Ya Me quedo con este Ahora cuando voy a buscar El ícono de Twitter Yo digo Ah, me gustó Este está interesante Este también Ya Me gustó este Pero ¿Qué coherencia Tiene Este ícono Que yo había seleccionado A lo mejor Con este otro Que seleccioné Los dos son íconos Pero tienen estilos Diferentes Entonces yo Me tengo que decidir Por un estilo Y buscar Todo el sistema Basado en ese mismo estilo Eso le da coherencia A los íconos Entonces cuando uno Tiende a ver Por ejemplo Unos íconos Que son todos parecidos Y hay uno Que es distinto Se sale del sistema ¿Cierto? Se sale del estilo Entonces uno entiende Que eso como que No quedó muy bien pensado Como que Muy disperso No se ve reunido No se ve bien En la gráfica Entonces si yo voy a escoger Iconografía Siempre tengo que Buscar Este sistema Ya cuando busco Iconografía De forma Individual Como esta Si hablamos Por ejemplo De iconos De Twitter Hay distintas formas De representar La iconografía De Twitter ¿Cierto? Tengo aquí Una serie de íconos Que tiene fondo plano Este otro Tiene un fondo Con sombra Este otro Tiene una sombra Degradada Este otro Es cuadrado Este redondo Este tiene un fondo Hay distintos ¿Cierto? Entonces yo tengo Que buscar uno En coherencia Con mi gráfica O bien Lo construyo Si yo quiero Construirlo Lo hago Desde cero Entonces a veces Yo descargo Algunas imágenes Voy a guardar Esta Ahí Guardar imagen Ahí Voy a guardar Esta Y voy a guardar Voy a buscar Un ícono Que sea redondo ¿Cierto? Y plano A lo mejor Para Facebook Este puede ser Otra cosa importante Es fijarse Cómo es El objeto Por ejemplo Este es blanco ¿Cierto? Entonces cuando yo Busco acá También busco La misma coherencia Que sea blanco ¿Ya? Entonces por ejemplo Este tiene una sombra No es tan coherente Con el de Twitter Pero es una buena idea A lo mejor Se ve bastante bien Entonces quizá Yo podría El de Twitter Arreglarlo Para que se parezca a este ¿Ya? Pero buscar siempre La coherencia ¿Ya? Entonces lo voy a guardar También A ver si lo puedo Editar ¿Sí? Lo voy a colocar Entonces cuando buscamos Por ejemplo Íconos Y los buscamos así En general Cuando observamos Cómo aparecen los íconos Aparecen todos similar Con un estilo Por ejemplo Perfil Email Configuración Calendario Todos se parecen Todos son Lineales Se fijan Lineal Todo está con línea Todos estos Tienen el mismo Redondo ¿Cierto? El mismo fondo Redondo ¿Cierto? Y aquí yo noto Que hay una Especie de incoherencia Por ejemplo Cuando uno selecciona Un estilo Y esta es la diferencia De escoger Un buen sistema De íconos Y un sistema Que me arroja Internet Porque los íconos Porque los íconos Por ejemplo Este es plano Lleno ¿Cierto? El teléfono Está entero Negro ¿Cierto? Este también Está negro Este también Y este tiene Una línea Muy delgada Como que no se parece Al peso De estos otros ¿Cierto? Como que esta línea No es tan coherente Entonces de estos cuatro Este no pertenece A la categoría Diría yo Ahora si yo veo Este, este y este Sí Porque está igual De negro Que este ¿Cierto? Está todo pintadito Por dentro Este también Este también Este también Pero aquí Empezamos a encontrar Variedades distintas ¿Cierto? Porque la lupa Podría ser Pero la La ampolleta No es igual Que la casa ¿Cierto? No está pintadita De negro Como este Entonces ahí uno Empieza a encontrar Que algunos Se salen del sistema Como este Este Algo No está tan bien Resuelta esta lupa Yo diría A lo mejor La lupa Podría haber sido Negra Y ese brillo Podría haber sido Blanco Entonces como que Este, este Ese Y a lo mejor Hasta geméis Por ahí Y este Como que se salen Del sistema Se ven extraños ¿Cierto? Como que Incluso este De ubicación Tiene una sombra Que tiene la casa Pero que no tiene El teléfono Ni la persona Entonces quizá Esto no es pertinente Esa base Y este tampoco Porque si no Todos tendrían Que tenerla Lo que son más coherentes Entre ellos Sería este Del teléfono El designo De interrogación La estrella Estos son muy coherentes Entre ellos Excepto este Que tiene ese Como dos objetos ¿Cierto? Son dos cosas Acá hay un corazón Una estrella Y acá hay dos cosas A lo mejor Podríamos haber dejado Solo una Pero si es necesaria Por el icono No sé qué No sé si es un programa O algo Yo hubiese quitado Este otro Y me quedo solo Con un mensaje Entonces Cuando creamos Nuestro sistema De icono Uno cuando se va Así al detalle Puede encontrar Estas incoherencias Que están dentro De un sistema Hacer un sistema De icono Es complejo Porque siempre Hay algún objeto Que es difícil Representarlo Con la misma coherencia Por ejemplo Aquí Un objeto Un objeto Uno 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 Tres ¿Por qué no uno? ¿Cierto? ¿Por qué no uno? Si es un lápiz Que está escribiendo A lo mejor Igual Entendemos que está escribiendo Si es un lápiz ¿Cierto? Este es más coherente ¿Cierto? Es un objeto Le quitaron Ese que tenía De sombra Pero este Es como Que se sale Del sistema ¿Cierto? No tiene El mismo Pintado Como el mismo El mismo Peso Son dos Objetos Y aquí Son tres Objetos Y en general Son como Un objeto En cada Uno Entonces Esos análisis Hay que hacerlos Usted cree Todos sus Íconos Y créelos Con esa Coherencia Seleccionen Con esa Coherencia No sé Si se entiende Cuando hablamos De sistema De íconos O estilo De íconos ¿Qué opinan Ustedes Chiquillos Habían pensado Como En este Nivel De detalle Que uno Analiza Las cosas Opino Que sí Porque tienen Que tener Coherencia Y a veces A mí igual Me ha pasado Que encuentro Íconos Pero que no Se parecen Tanto Y ahí Y ahí Aquí creo Mi archivo Nuevo Ahí una Carta No más Porque todo Esto No va Para impresión Así que Después Lo configuro Y los Traytores Muy Flexibles Uno Le puede Cambiar Las Resoluciones Archivo Colocar Colocar Yo traigo Por ejemplo Los Íconos Que descargué Este 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 es un poco Más complejo Para el procedimiento Que yo hago Voy a hacer Preferir uno Con fondo Blanco Pero bueno Está con el fondo Típico De PNG Que no es PNG Y Archivo Colocar Y voy a traer El de Twitter Que este está Mucho mejor Para el ejercicio No sé Si alguien Bueno Seguramente Alguien ya lo ha Utilizado Pero Por ejemplo En este caso Si yo quisiera Usar el de Twitter Pero le quiero agregar Una sombra O algo Le coloco Calco De imagen Y lo Lo calco Aquí Bueno Depende Tres colores Dos colores Todo depende Y la También No siempre Depende Si la fotografía Es buena Si es grande Por ejemplo Parece que El de De Twitter No era muy grande Porque no se me Interpretó muy bien Pero la idea Es poder Calcarlo Cierto Aquí Ahí está Calcando Una vez Que lo calco Lo expando Expandí Y ahí me voy Quedando Ahora que ya Es vector Me quedo Solamente Con lo que Me sirve Que por un lado Puede ser Este círculo De la F O bien Solo la F Y en este caso Yo creo que me quedo Con la F Que es lo más Difícil de conseguir Y todo el resto Me lo llevo Afuera Le voy a poner Un color Para que lo puedan Ver Ahí está Entonces lo corto Lo pego Afuera Y esto Todo esto Ya no Me sirve Así que me quedo Para no trazar Cierto Y con la herramienta Geométrica Que es lo mejor Cierto Coloco aquí El color Que voy a trabajar No sé si usan El calco O si alguna vez Lo han utilizado Yo lo ocupo mucho Si Es que mucha gente Cuando pide alguna gráfica Siempre mandan el logo En imagen normal Y uno lo tiene que convertir En PNG Para borrarle el fondo Y HD Calco de imagen Si No siempre queda bien El calco Si Hay que tener Una buena imagen De buena resolución Y Porque por ejemplo Aquí si yo trato De calcar el Twitter Mira lo que me pasa Tratar ahí De calcarlo Le pongo Tres colores O por defecto Me queda como No como Twitter Me queda como El primo hermano De Twitter Casi casi Porque fíjense Que aquí es recto Cierto Como bien puntudito Pero si yo lo aprieto Para calcarlo El programa Como está pixelado Él no es capaz De interpretarlo muy bien Entonces Él interpreta Otra forma Es como Un arma De doble filo Hay que observarlo bien Si queda Muy parecido Al que es Yo lo ocupo Si no No Ya Y bueno Y aquí le agrego El estilo Que sí Es el que me interesa Por ejemplo Este Y le puedo agregar Aquí Por ejemplo En otro círculo Cierto Le puedo colocar Un color Un poquito más Oscuro Ahí cierto Pensando en como Una sombra Que se puede proyectar Hacia acá Entonces Lo que hago es Ver si este color Ah Lo pasaba a Photoshop Bueno Si la foto es de buena calidad Aquí Vectorial Siempre es la mejor alternativa Para los íconos Siempre 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 Sé que podría tener Una sombra Este en mi estilo Cierto Debería terminar ahí Ahí le voy a poner Un color Para que ustedes Lo puedan ver El mismo color Pero más oscurito Ok Traigo la F Para adelante Porque Quiero ver Cómo me va a quedar Ahí veo Como una sombrita Y ahora Bueno Si esta sombra Se tiene que quedar Solo dentro del círculo Traigo el círculo Cierto Organizar Traer al frente Para que Crear Esta mascarita De recorte Ahí Máscara de recorte Y ahora traigo La F Para adelante Y esto es algo Que podemos hacer Para todo nuestro estilo De ícono Por ejemplo O bien Ya no me gustó Que se corte ahí Para la F O no me gustó El color Entonces Lo cambio Le voy probando Siempre confecciono Uno Y ese uno Es el estilo Que manda todo Después Cierto Y a lo mejor Se me ocurre Que no Debería ser Desde la F Para allá Y el color O de la F Para acá Entonces Me dedico A confeccionar Primero Uno Un estilo Para Para mi sistema De íconos Creo que ahí Se subió El trabajo No estoy seguro Pero creo que ya Ya puedo Ya Genial Y luego Ocupo el mismo Principio Para todos Los demás Ya en definitiva Es como Tratar de De usar Esto mismo Lo copio Lo pego Y le voy Cambiando la F En vez de la F Ahora va a ser El pajarito Lo pongo encima Y ahí le hago El ajuste Ya Vamos a Continuar Un momentito Más Vamos a ver Aquí entonces El avance De José Joaquín A ver Cómo está También lo que Lo que podemos hacer Es compartir Los Los Tips Que ustedes Se saben O las cosas Que hacen Para también A ver si otro compañero Lo conoce También es interesante Compartir Nosotros Compartir datos Cierto Esa es mi forma De trabajar Yo siempre hago Un icono Primero Veo el estilo Después hago Unos tres Veo el estilo Y así voy decidiendo Y después hago Todo el set Pero generalmente Partir Como por escoger El estilo Yo por ejemplo Ocupo Adobe Le voy a colocar Adobe Photo Porque creo Creo que es Stock photos Aquí Y este es un buen Buscador de imágenes O de ideas Nosotros podemos Buscar imágenes Y podemos buscar A lo mejor Íconos Estaba un poquito Lento el internet Pero eso Está cargando Y aquí tenemos Series y series De íconos De sistemas De íconos Que pueden ser Ideas Que podemos Recoger Estilos de De iconografía Que podríamos recoger Se fijan Por ejemplo Hay con fondo Sin fondo Solito Plano lleno Lineales Sí Es como La familia Uno le llama Como el sistema Es como muy parecido A los Juegos Olímpicos Que todos los años Lanzan el sistema ¿Cierto? Cuando se hacen Los Juegos Olímpicos Se lanza el sistema De íconos De todos los deportes Y es todo un sistema Porque todos son Muy parecidos Y estos son buenos sistemas Porque se fijan Que todos somos Muy coherentes Entre ellos Jordan dice Que él busca En The Noun Project ¿Sí? Y aquí Por ejemplo Se fijan Estos íconos Son bien coherentes Entre ellos Tienen La aplicación De los dos colores Más o menos Como el mismo peso Si es plano lleno Como esto Que tiene color ¿Cierto? Trata de que Todos sean Iguales Entonces son Muy buenas familias Para buscar Sistemas de económica Por ejemplo Cuadrado Redondo Plano lleno Lineal Redondo Entonces Tenemos ahí Como ya Todo el sistema Ya listo Entonces a veces Uno se ahorra Un poco de tiempo Buscando referencias Buscando estilos ¿Cierto? Yo puedo tener varios Este por ejemplo Es como de la familia De este Y aquí Hay varios Muchos para Para mirar Por ejemplo Con colores Este es como Un sistema ¿Cierto? Que también puede estar Bien desarrollado Siempre hay uno Que se sale Por ejemplo Este Este ícono Generalmente Uno hace esta aplicación ¿Cierto? Que está blanco Sobre fondo Blanco sobre fondo Pero aquí Vemos que está lineal Entonces ¿Qué pasa Si hubiésemos Pintado Todo blanco Esto Y dejamos El circulito Este Sin pintar Tendríamos Más cantidad De blanco Y este pintito También Como azul ¿Cierto? Como celeste Ahí Y que todo esto Hubiese sido De color blanco Yo creo que hubiese sido Mucho más coherente Con este Es lo mismo Que pasa aquí Negro, negro Y acá se ve Como blanco Entonces debería Haber sido esto Todo negro Esto blanco Y esto blanco Es mucho más coherente Porque estos Tienen un peso Un peso visual Diferente que este Este se sale Inmediatamente Cuando uno ve estos Este, 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 este Este se sale Y este Si es coherente Son pequeños detalles En los que uno Pueda Pueda Ponerle la atención Por ejemplo Esta agua Debería ser igual Que esta agua ¿Cierto? Para que sea Un poco más coherente Vamos a ver Si ya descargó Tenemos aquí El ejemplo De portafolio Que esperábamos Hoy día Que todos Trajeran Ya Y aquí tenemos El de José Joaquín Está trabajando No sé si nos quiere Explicar un poquito Su estilo Bueno Yo siempre Antes de hacer algo Hago esta hoja Antes Para tener Todo ordenado Con los colores Ahora quería preguntar ¿La paleta de colores Es con el hashtag O es con Colores para impresión? Porque yo creo Que como esto se va a imprimir Creo que hay que ocupar La paleta de colores Ahí siempre me perdió Mucho con Con los códigos De color Lo que pasa es que Lo importante del código De color Es definirlo Para que siempre Se vea igual Por ejemplo Este color ¿Cuál es la codificación En RGB De este color? ¿Cuál es la codificación Hexadecimal? Por ejemplo Este que tiene El hashtag ¿Cierto? Para la web ¿Cuál es el color Para la impresión En CMYK? En general Uno tiende a ver Ese tipo de presentaciones Para los manuales corporativos Con los colores corporativos Explicados En esos tres modos De color Para la web Para la impresión Y para Para las redes sociales Por ejemplo Que ocupan Este código Hexadecimal Pero Uno puede representar En cualquiera Porque de todas formas Este es un color Que se representa En la web Este es el código De este color En RGB Hay que ver Cuánto de rojo Cuánto de verde Y azul Pero ya con este código Por ejemplo Si yo lo copio Y me voy Por ejemplo A A Photoshop O a Illustrator Cualquiera Por ejemplo Voy a volver aquí A Illustrator Yo con este código Yo sé que Puedo lograr Aquí copio este código ¿Cierto? Sin la almohadilla Porque Sin ese Ese gatito ¿Cierto? Ahí vamos a ver Si lo Lo voy a quitar Vamos a ver Si lo logro Estará bien copiado Me imagino ¿Cierto? No, no Está bien Sí Ya voy a crear El color Ya me dio miedo Una nueva muestra De color Basada en este código Y este código Le vamos a poner aquí No hay ninguno De esto Quizás porque Lo copió con la almohadilla A ver Lo voy a quitar No, no Es el color Lo que pasa Es que yo estaba esperando Que apareciera el amarillo Pero no Había copiado ese color No, este Sí Ese es el color Si estaba copiando el gris Por eso decía Si era amarillo No Yo había mirado Pero con ese código Si yo lo copio aquí Que es el código ¿Cierto? Para el color web Yo obtengo el mismo color Que tiene José Joaquín En su trabajo ¿Ya? Entonces da En realidad Cualquiera de las codificaciones Si es para nosotros Cualquiera Si es para otra persona Yo le pondría Las tres alternativas Para que él De todas formas Sepa interpretar mi color Para todos los formatos Perfecto Bueno, entonces Se me ocurrió Hacer este logo Porque no tenía logo Entonces me traté De crear un logo Y con ese logo Me gusta siempre diseñar Todo en base a un logo Que el logo aparezca harto Pero ocupar las distintas formas Del logo Entonces ocupé Una familia tipográfica Que me encanta Que la llevo ocupando En la universidad Hace como dos años Que es Montserrat Y siempre agrego Un signatur Que en este maqueta No la ocupé Pero siempre me gusta Ocupar una palabra O algo Que sea con eso Para darle Una cierta elegancia Un cierto diseño Y siempre he sido De colores Negro mate Gris O sea, blanco Un poquito gris Y casi nunca Ocupo Ni el blanco Entero Ni el negro Entero Pero Pero también En este esquema Lo ocupé Por un tema Ya de limpieza De los En los temas De los productos O sea, perdón De los O sea, ya al final Cuando ya uno Habla de sus proyectos Para mostrar fotos Sin fondo Ocupo el blanco Ocupo el blanco Ya blanco Blanco Ahí inventé Los textos Es el sistema De iconos Que definió José Joaquín De hecho No sé por qué Sale el El del correo Sale como grueso Yo lo había Achicado Justo Bueno Puede ser que haya subido ¿Por qué sucede eso? José Joaquín Es una cosa Que nos ha pasado A todos En algún momento Y que no sabemos Por qué a veces pasa Y a veces no pasa Es porque Nuestra línea Por ejemplo Que es un dato No menor A veces Por ejemplo Cuando escalamos El programa Generalmente Tiene el curado La escalar Por ejemplo Yo escalo Y él escala el trazo Se fija Hace una proporción Y lo escala Pero otras veces No lo hace Y uno Cuando quiere hacerlo Tiene que ir aquí Objeto Transformar Y le coloca Escala Y le tiquea la casilla Que dice Escalar Ahí Vértices Y cambiar la escala De trazos Y efectos Porque cuando yo no le cambio O no le destiqueo Esta opción Por ejemplo Ahí Si yo escalo Él me va a mantener La línea gruesa Todo el tiempo Yo lo que hacía Era expandir la forma Y convertirlo en icono Yo ocupo F8 Y lo convierto en símbolo En eso Ah Lo que pasa Es que los símbolos Tienen un uso Como para animaciones Si Yo convierto todo En símbolo Para escalarlo Ya que trae Como la opción De conservar La proporción De escalado O no Si Puede ser Puede ser Yo Expando la forma O sea Si es que tengo Contorno La expando Y Después se escala Solo En general El Illustrator Siempre lo trae Tiqueado Esta opción De transformar Escalar Siempre lo trae Tiqueado Si no basta Con tiquear eso Y siempre Todo lo que yo haga Lo va a escalar Proporcional Pero es un detalle Cada uno Lo utiliza Como Como mejor Lo sienta Cierto No hay una receta Exacto Esto se hace así O se hace acá Hay distintas formas De hacer Entonces Si a uno le resulta De una Súper bien Por ejemplo Aquí yo También presionar Shift También una alternativa Yo no sé Si Como yo le acabo De colocar Esto Por ejemplo Aquí Escalar Si no le tiqueo Cambiar la escala Si presiono Shift No sé si resulta No Igual me queda Gordo el trazo Entonces creo que Aquí La solución Con símbolo Y con shift Claro Con símbolo Con shift Con configurarle aquí Escalar Y le tiquea Esta casilla Que si ya la tiqueo Una vez Le queda para siempre Entonces Hay cada uno La cosa es solucionarlo Cierto Tenemos que El trazo gordo En un ícono Cierto Cada uno Tiene ahí Su procedimiento Yorda Lo transforma En símbolo José Joaquín Lo expande Y así Se transforma En una forma Pero que no Nos quede gorda La línea Porque ya sabemos Que se sale Del sistema Cierto Eso es lo importante Que no se salga Del sistema Entonces Es el sistema De iconografía Hay La polera También tiene La letra Caligráfica Esta que iba a colocar Sí 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 O sea Uno nota Esos detalles Uno que Yo pienso Que este portafolio Lo va a ver Un diseñador Seguramente Lo va a ver Con los mismos ojos Que lo voy a ver yo Entonces Uno como diseñador Nota los pequeños detalles Que hacen que sea Un buen diseño Por ejemplo Los códigos de vestimenta A lo mejor son iguales A los de mi gráfica El maquillaje Que me puse Para la foto Recombinaba Con la gráfica De mi proyecto Mi vestimenta Sigue O el color De mi fotografía Sigue la gráfica Completa Cierto De mi portafolio Todo eso Le va dando Un carácter Y todo eso Demuestra Que uno Hace el trabajo De forma fina Con buen oficio Cierto Todo pensado Nada así Al azar Ya Eso es lo que Queremos ver En este trabajo Esto que Que hizo aquí José Joaquín Tiene un nombre Que se llama Infrasigno O grafismo Que no es la marca Pero me recuerda Algo que yo ya vi Que fue la marca Cierto Entonces esto ¿Cómo se llamaba? Infrasigno Porque no es un signo Que me comunique algo Sino que En definitiva Es como un signo Que trabaja Sobre la línea De la Como de la comprensión O de la lógica Entendimiento Cierto Es como que Trabaja en el subconsciente Por eso se llama Infrasigno Y a veces También uno Le llama Grafismo Que es como Una gráfica Que es como Un dibujo Que no significa Algo Pero que representa Algo Por ejemplo Este símbolo Que tiene Coca-Cola Cierto Esta orla Que tiene Coca-Cola Que no es la marca De Coca-Cola Sino que es como Una línea Ese es un grafismo De la marca De Coca-Cola Es una parte De la marca Es una imagen Que siempre se utiliza Entonces Uno le llama Grafismo A esas partes Es parte Cuando uno hace una marca Uno selecciona Algunos grafismos Para esa marca Para aplicarlo En el fondo De una papelería Para aplicarlo En un informe Un pedacito De la marca Cierto Algo que me recuerda A la marca Pero que no es la marca Esa es la función Del grafismo O del infrasigno Y que puede ser Pensado de varias formas Cierto Que es esto Que él ha hecho aquí Que le va dando La coherencia Al diseño Entre una página Y otra Y aquí vemos El estilo Como fotográfico Cierto O sea Mi idea De fotografiar No era esta Era la que tenía Más a mano Para hacer la maqueta Pero Más adelante Quiero agregar Fotos Que yo he sacado Para las distintas Marcas Que me han pedido Ahora Lo que quería Preguntarle ¿Este portafolio Tiene que ser Diseño industrial O puede ser Una mezcla Entre todos los proyectos Que uno Ha hecho? O sea Yo creo que Dentro del perfil Del diseño industrial Uno hace Distintas cosas Como parte De uno Como diseñador industrial Que puede ser Gráfica Que puede ser A lo mejor Fotografía Pero desde la visión Del diseñador industrial Entonces No es que hacemos Hacemos con los trabajos Que nosotros hemos realizado Los que hemos hecho Dentro del taller U otros Que sean nuestro hobby Por ejemplo El año pasado Teníamos a Daniela Que ella tenía Algunos trabajos Cierto De portafolio Del taller Pero también tenía Otros trabajos Que eran el pasatiempo De ella O su emprendimiento Que eran hacer ilustraciones Pero eso convive Dentro del mismo Portafolio No es que yo haga Uno distinto Cuando son proyectos Que son fuera De la universidad Entonces Es como Porque un Un gráfico O un industrial O alguien de moda Todos tenemos Podemos hacer Distintas cosas Dentro del ámbito Del diseño Que es como El paraguas ¿Sí Catalina? Profe O sea Si tengo renders De trabajos Ponte tú De Fusión 360 Que no era un Proyecto O de 3D Max Ponte tú Que no nos hacían Ese proyecto Si no nos hacían Modelar nomás algo Eso también Se puede poner ¿No? Yo creo que sí Si en definitiva Nosotros pedimos Cuatro proyectos Porque pensamos Que ustedes Deberían tener Unos cuatro proyectos Porque han pasado Por distintos talleres Pero si por ejemplo Yo creo que Claro Taller 1 Y taller 2 A lo mejor No me quedó tan bien O en el taller Esa otra pregunta Que en taller 1 Igual Quizás tengo fotos De proyectos Pero no renders Porque no Trabajamos con renders Entonces ¿Puedo ponerlos Sin renders Si no tengo renders De ese proyecto? Sí Lo que hay que cuidar Es el tratamiento Porque por ejemplo Este proyecto Se ve muy acabado Porque tiene muy buenas Visualizaciones en 3D Y tiene un montaje Entonces ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde incluyo La información? A lo mejor hice Maquetas En este proyecto Hice maquetas De prototipo A lo mejor En arcilla Y todo Pero también hice Visualizaciones en 3D Y las maquetas No se veían bonitas Entonces Tengo que ver ¿Cuál es la que está mejor Para presentar En términos de comunicación? Más limpia Más trabajado O que se nota Que está más pulcro La presentación Porque a veces No somos tan cuidados Con la fotografía Y eso también es importante Pasarlas por Photoshop Y a lo mejor Trabajar El trabajo que hizo José Joaquín Por ejemplo Poner el fondo Trabajarlo A lo mejor Puedo recortar Mi 3D Y lo puedo poner Sobre otro fondo Y ese fondo Le quito un poco De opacidad O le pongo Un desenfoque Y ahí se ve Mi proyecto Ahora la pregunta es Chiquillos ¿Sabemos Trabajar Photoshop? ¿Qué tanto Sabemos? Yo creo Es que yo Por lo menos Yo no Cacho Mucho de Photoshop Como que Creo que hemos tenido Ramos con Photoshop Pero como que No han enseñado Como lo Básico O sea Tú no sé Cómo arreglar Una foto En Photoshop Como que Experimentando He cachado Cómo Cambiarle las luces Como para los fotomontajes Con esto Pero Yo no Por lo menos Ya Por ejemplo A ver Vamos Vamos a Hacer Un ejercicio Que es muy básico Pero que de todas formas Sigue el principio De lo que necesitamos Para el trabajo Y que aquí Bien Lo presentó José Joaquín Así que vamos A ver Cómo podemos ¿Alguien me habló? No Parece que no A ver Yo me voy a Voy aquí A tomar El mismo trabajo De José Joaquín Y voy a tratar De hacer otro montaje Estoy aquí Organizando Mis programas Para compartirles Aquí Aquí sí Por ejemplo Voy a Ya saqué El pantallazo De esto Así que lo voy a Meter aquí Al programa De Photoshop Voy a abrir El pantallazo Que saqué Porque es la foto Que tomé Y voy a tomar Esta visualización Que está aquí Ya La voy a recortar Para recortar Usamos esta herramienta De recorte Ya Recordemos que bueno Cada uno tiene Su forma de trabajar Yo estoy presentando Esta que Que es la que Más me acomoda Y por ejemplo Aquí voy a A borrarle el fondo Como es un fondo Blanco Y está muy diferenciado Del resto del objeto Con la varita mágica Es suficiente Como para recortar Ya Porque está muy contrastado Respecto al fondo Entonces por ejemplo Me permite Crearle un fondo nuevo A lo mejor De otro color Voy a probar aquí Con un color negro O un color oscuro Ahí Y lo que veo Es que el recorte De la varita Igual No fue tan perfecto Entonces Idealmente fuese Con Con la herramienta De De trazo Ya Ahora que lo miro Cierto No quedó tan bien El recorte Entonces idealmente Fuese Con la herramienta De trazo Entonces vamos a dejar Voy a ocuparlo En fondo claro Porque obviamente El negro No me favorece Ya Le voy a poner Un color blanco ¿Por qué lo separo? Podría haberme quedado A lo mejor Con lo que ya tenía Cierto De fondo blanco Pero por qué No 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 dejo El fondo blanco Es porque Quiero agregarle Unas cualidades Al fondo Hacerle una sombra Le puedo poner Otro A lo mejor Otra textura Voy a darle Otra Una segunda oportunidad A la varita mágica Le voy a poner aquí A ver Voy a probar Con menos tolerancia A ver Cómo se comporta Sí Por ahí A lo mejor Puede que me haga Un recorte mejor Ahí Voy a ver A ver Si ahora Me acepta Un poquito Creo que Queda un poquito Mejor De todas formas Cuando hacen el recorte Y nunca queda bien Con la tecla Control Pinchando sobre el objeto Yo puedo ir a Selección Y puedo contraer Un poquito Modificar Puedo contraer El borde Un píxel Por ejemplo Y lo que hace Es seleccionar Un poquito más adentro Y eso me ayuda Que esto que me quedó Extra Yo lo puedo borrar Invirtiendo primero Selección invertir Y ahora lo puedo eliminar Y ahí se fue Eso pequeñito Blanco Que me había quedado ¿Ya? Idealmente Siempre la imagen Es de alta calidad ¿Ya? Entonces Por ejemplo Ahora Yo voy a duplicar Este elemento Control T Lo voy a reflejar Hacia abajo Aquí lo voy a reflejar Hacia abajo Ahí Como para Como para darle Una especie De reflejo ¿Cierto? Estoy ahí Tratando de De darle Una pequeña visualización A lo mejor Que la misma goma Este que está Por debajo ¿Cierto? Que es La misma foto Repetida Con Menos dureza ¿Cierto? Con un tamaño Mediano Ahí Tamaño del pincel Y le puedo dar Aquí Con poca opacidad A lo mejor Hacerle un pequeño Borrado Creo que todavía Queda un pedacito Blanco Por allí Voy a girar Un poquito Para que calce ¿Cierto? Porque es una base Que está reflejando Una con otra Así vemos Que queda como Separado Pero lo podemos Juntar también Y aquí lo más Importante Es que no se vea Esto separado ¿Cierto? Ahí le queda Un pedacito Blanco Lo puedo eliminar Y así le podemos Ir cambiando A lo mejor La percepción A la imagen Como tratando De hacerle Una especie De montaje Adicional ¿Cierto? Voy a Acostar ahí Un poquito Y adicionalmente Podemos jugar Otro poco Y a lo mejor En otra capa Podemos hacer Una especie De degradado En este espacio En una capa Nueva Con un color Blanco Y buscamos La herramienta De degradado Que está debajito Del bote de pintura Y buscamos Un degradado Que sea como De blanco Hacia nada Como transparente Y hago Un pequeño Degradado Aquí Puedo buscar Cuál es el degradado Que necesito Voy a volver A hacer aquí El cuadrito No importa Que no me quede bien Porque después Lo puedo cambiar Le puedo quitar Opacidad Lo quiero más Suavecito Así que lo quiero Más o menos Como así Le quitamos Un poquito De opacidad A lo mejor Podemos borrar Un poquito También Y así Ir construyendo Como una especie De simulación 3D Que es como Un 3D No 3D ¿Cierto? Y no sé Le podemos Detrás También A lo mejor Agregar Como un Efecto Blanco Con el Pincel Blanco Podemos Pintar Como por Detrás Así Le quitamos Opacidad Y así Le vamos Dando Como Distinto De efecto Si queremos Que se ilumine Claramente ¿Cierto? Si no No le agregamos Con cero Dureza Y una opacidad No tan fuerte Y no sé Si con algún Color A lo mejor Parecido Como a este No es que tenía Algo Pero así Podemos ir Agregando Algunas Cosas ¿Cierto? A nuestra Visualización Tratando De simular Cómo se ve Mejor ¿Cierto? Dándole Algo Como de Como de Iluminación Al objeto Esos son Como algunos Efectos A lo mejor Que podemos Agregar Ahora Ahora Por ejemplo Si no Nos gusta El color Está El hecho De usar Las máscaras Que es lo que Decía Catalina ¿Cómo le Cambio Los colores? Y aquí Es relativamente Simple Como lo podemos Hacer Podemos Seleccionar Por ejemplo Un trozo Y cuando Seleccione Se aplica Directo Aquí a la Capa 1 Que es Mi silla ¿Cierto? Si quieren Cambiar El color Con la Herramienta De selección Ya sea Trazado O lo que Sea Pero Con un Poquito De Desvanecimiento Para que El borde Quede Como Integrado Hacen La selección Donde Quieren Cambiar El color ¿Ya? No importa Que no Sea Tan Exacto Lo pueden Cambiar Después ¿Cierto? Esto se puede Arreglar Después Pero Más o menos Marco La zona Y después Le coloco Acá Ahí Donde dice Ajustes Ahí me estoy Moviendo Ahí va a aparecer Le puedo Colocar acá Tono y Saturación Estando La selección Marcada Y se va a Crear Una capa Superior Con ese Pedacito Blanco Que es donde Ahí se va a Cambiar El color En ese Pedacito Que yo hice La selección Entonces Aquí podemos Cambiar El color Esa es Toda la selección Que yo hice Entonces Acá lo puedo Colocar gris O puedo Dar un Tono Aquí ustedes Tienen que Escoger Hacia dónde Lo quieren Colocar Eso también Podría servir Si es que Tengo una foto En blanco Y negro Y quiero que El producto Se vea De color Exacto Sí Ese es Como Como el Estilo Por ejemplo Si yo quiero Que el fondo Sea gris Y el objeto Está en color Entonces Yo podría Hacer Por ejemplo Voy a hacer Voy a eliminar El efecto Y por ejemplo Yo quiero Que esta imagen Que teníamos Aquí Lo voy a cerrar No voy a guardar Nada Voy a abrir Nuevamente La captura De pantalla Pero ahora Me voy a quedar Con esta imagen Que está aquí Que tiene fondo ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo quiero Mi foto Que tenga El fondo Gris Y el objeto Con color? Entonces Yo hago La selección ¿Cierto? Voy a tratar De hacer Toda la selección Del objeto Si me equivoco Esto después Lo podemos corregir Y ahora voy a mostrar Cómo se corrige Voy a dejar un pedazo Ahí que no Que quede bien malito Selecciono Yo lo estoy haciendo Súper rápido Pero esto se puede hacer Trazando Con el trazado También se puede hacer Y queda más certero ¿Cierto? Hago mi selección Pero en este caso Yo quiero Que el fondo Sea gris Entonces el efecto Se lo aplico al fondo Por tanto Yo voy a selección Y voy a invertir Y eso selecciona Todo lo que está Hacia afuera ¿Cierto? Se invierte la selección No es el objeto Sino lo que está Hacia afuera Y aquí aplico El efecto Aquí Ajustes Tono y saturación Y ahora Aquí ¿Cierto? Yo pincho ahí Y acá arriba Me aparece La aplicación Del efecto Y ahí le pongo Menos saturación Y queda como gris Ahora ¿Cómo corrijo Todo esto Que no me quedó bien? ¿Cierto? Ahí se ve Que tiene color Entonces La técnica Está aquí En este espacio Donde está negro ¿Cierto? El color no aparece Y donde está Blanco Aparece el efecto gris ¿Ya? O sea Donde está blanco Aparece el gris Entonces la lógica Dice que aquí Entonces yo quiero gris Debería pintar Con blanco Entonces Con el pincel De color blanco Ahí Yo voy a pintar Pero en esta capa En esa Y al pintar Con el pincel Blanco Hago aparecer El objeto ¿Cierto? El efecto Ahí Estoy pintando Muy suave Así que le voy a dar Más fuerza Ahí ¿Ven? Empieza a desaparecer El color Porque estoy aplicando El efecto gris Por ejemplo Si yo empiezo A aplicar El gris Para acá ¿Cierto? En la imagen Empieza acá A pintarse Más blanco Entonces El entendimiento Tiene que ser Donde está blanco Aparece el efecto Donde está negro No aparece Por tanto Como yo me pasé Aquí En la selección No la hice muy bien Tengo que aplicar Blanco Para que se aplique El efecto Y cuando estoy Por acá Por este otro lado ¿Cierto? Aquí me faltó Me pasé con el gris Apliqué demasiado Efecto Entonces La lógica dice Que tengo que Con el negro Ahí Hacer aparecer ¿Cierto? La foto real Esto es el uso De la máscara Ya en definitiva Es la aplicación De la máscara Y que En general La mayoría De los efectos Son aplicados Con máscara Quizá es difícil De entender Al principio Porque uno dice Pero como negro Blanco No se entiende Mucho ¿Cierto? Pero en definitiva No es más que esto Mira Ahí yo ya lo apliqué Y se aplica De esta forma Pero ¿Qué pasa Si yo tengo La foto? Yo puedo crear Una máscara Sin aplicar efecto Que esta es La herramienta De máscara Le hace como Una imagen Al ladito Esa imagen Está toda blanca Porque se ve todo Pero si yo quiero Borrar En la misma máscara Empiezo a pintar De negro Hacer desaparecer Entonces así También yo podría Borrar Pero en realidad La foto Nunca va a desaparecer Porque la foto Está aquí Lo que yo estoy haciendo Es como taparla Taparla con El pincel negro Y que hace Que se Desaparezca El fondo Entonces Donde yo pinte negro No se va a aparecer La imagen Y donde yo pinte blanco La imagen Está nítida ¿Cierto? Entonces voy cambiando Con el pincel negro Y el blanco Y ahí yo estoy Recuperando la imagen Estoy pintando Con blanco Lo mismo pasa Con el efecto Cuando yo aplico El efecto ¿Cierto? Que es Por ejemplo Este Que voy a hacer Un recuadro Y aquí quiero Aplicar el efecto En este cuadradito Yo selecciono Aquí el efecto Por ejemplo Tono Y se aplicó En ese espacio En el blanco Ahora lo configuro Y ahí lo apliqué Solo en ese cuadradito Ahora si lo quiero Aplicar en otro lugar Con el pincel blanco Empiezo a pintar ¿Cierto? De blanco Para hacer aparecer En otros lugares El efecto Se llama tono Sí Y bueno Acá tenemos Distinto efecto ¿Cierto? ¿Cierto? Este es el tono De esta forma Se aplican varios efectos Y también de otras maneras Por ejemplo Algo que a mí me gusta mucho También Es como Recortar la imagen Por ejemplo Recortar esta imagen O hacer una selección De la imagen Voy a ponerle un poquito De pixeles aquí De desvanecimiento Para que se corte Como una nube Entonces aquí le pongo Este recorte Recorto el objeto Ahí Control C Control V Me quedé solo Con el objeto Pero mantengo La imagen abajo Y esta imagen Que está acá abajo Le pongo A veces un filtro Y le pongo Desenfocar Y le pongo A veces un desenfoque Gaussiano Que me ayuda A desenfocar Claro que aquí Está muy muy desenfocado Entonces aquí La idea es Que sea un poquito Nomás Así como para Para que se Como que Está enfocado Solo el objeto Y el resto Está así como Sin tanto detalle Porque era así Pero yo creo Que sea un poquito Más Cierto Menos nítida Entonces acá Como yo dejé Un poquito más De espacio Esto claro Está enfocado Y el fondo Está desenfocado Entonces acá Le doy los últimos toques Con la gomita Con una opacidad baja Con una dureza Baja Y un tamaño Más o menos Ahí acorde Le voy Borrando Acá Lo que me quedó De excedente De la silla Para que se integre Con lo que hay abajo Creo que borré demasiado Ahí sí Me quedó por ahí Una nubecita Pero por aquí Le doy algunos toquecitos Para que se vaya Integrando Un poquito mejor Para no correr El riesgo De que se me desenfoque La silla Cierto Que es lo que me interesa Entonces ahí ya tengo Creo que de nante Borré por ahí Me quedó una cosita Pero Por ahí Entonces así logro Como un efecto De desenfoque Con Con la silla Bueno Estas son algunas técnicas Como para hacer Un estilo Fotográfico Cierto El fondo desenfocado El elemento enfocado Un fondo Cierto Con algún efecto Escojan Cuál va a ser Su estilo Para presentar Para presentar Sus maquetas Por ejemplo Las maquetas Generalmente Tienen Harto material A veces Algunas cosas Que no están Muy limpias Que han restado A lo mejor De material Por el borde A lo mejor Al ponerlas En gris Se quita un poco La variedad Y coloco en color Solo lo que es Para resaltar Lo importante Lo importante Entonces la idea Es lo que queremos Lo que queremos ver La próxima semana Para que lo podamos Revisar Para que lo podamos Conversar Para que nos opinemos Entre nosotros Cierto De cómo Nos estamos viendo Como diseñadores Ya armémonos Como diseñadores Aquí para el índice Algo más creativo Ahí Cierto Podemos pensar Pero eso es Chiquillos Chiquillas Ya yo les mostré Algunas cositas Que nos pueden ayudar A hacer algún Tratamiento fotográfico Vamos a ver Más cosas La próxima semana Pero necesitamos Que ustedes Avancen Nos presenten Y nosotros Entregarles herramientas Para que podamos Hacer este portafolio ¿Ya? ¿Les parece? Sí, pero Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Nos vemos la próxima semana Gino nos va a acompañar La próxima semana Así que Ahí lo vamos a hacer ¿La plataforma va a estar abierta Solo hoy día? ¿Cómo? ¿La plataforma va a estar abierta Solo hoy día? No, la voy a abrir Hasta la próxima semana ¿Ya? Para que sumen Apliquen lo que hemos visto hoy día Revisen la clase Gracias Y lo abrimos Hasta la próxima semana Para que suban Y podamos sí conversar Cómo está la gráfica De cada uno ¿Ya? Que estén bien Cuídense Y nos vemos Buenas tardes Chau ¡Gracias!